Los salvadoreños en el exterior pueden hoy continuar sus estudios superiores. La Universidad Tecnológica de El Salvador, pionera en carreras virtuales, ofrece licenciaturas e ingenierías en modalidad virtual. Con software y profesores especializados en la enseñanza en línea y aprendizaje del mismo nivel que las carreras presenciales, tú eliges el lugar y la hora. Ni la distancia ni el tiempo son obstáculos. Solicita información en el Consulado Salvadoreño, Universidad Tecnológica de El Salvador.